de grabar yo la de iré cuanto antes, que si la buscan por ahí se llama iré cuanto antes llena con metales y con violines, rítmica, le pusimos inclusive, ahí empezó la primera batería electrónica, eran unos chuponcitos que iban pegados en el parche con un cable, hizo una era algo nuevo eso, era lo primero que había de batería electrónica, que novedoso entonces, sobre el ritmo no había crítica porque era sonido eléctrico, no había crítica no, 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 nunca había, nunca ha habido crítica, o sea, fue bien aceptado entre la gente claro, si, inclusive es un, yo pienso que es una corriente que Virgilio creó, porque los Pegasus y todo, verdad, pero en los de Pegasus era batería acústica, pero el corte que hacía en Vinicio, la batería, y cerraba, el cierre, creó una corriente que yo digo que Virgilio con el atinado, hecho de elegir las canciones, por ejemplo, inclusive como esa de, y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban, o de como yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada, y usted, no está, él decía, vamos a grabar esto, órale y ya con sonido, ya de electrónica, y con el estilo de, la modernidad que había en ese momento, tipo Pegaso, ok, el cierre, en el batería electrónica, creó un sonido, digo, Virgilio, inclusive, te digo, no nomás en la, en el estilo de músicas y las canciones, sino los teclados, Abraham Góngora le ayudó a hacer un sonido que se identificara con Virgilio, pero nada más con Virgilio, porque estaba bloqueado para que alguien lo copiara. Eso es lo que buscaban los grupos, ¿no?, en aquellos tiempos, un teclado que les dé el sonido que nadie lo puede igualar. Y de un LP a otro, por ejemplo, había unos que parecían campanitas, con efecto y todo. Bien bonito el sonido que tal vez que le daba. Sí, sí, sí. De Virgilio, ¿le ayudó el ingeniero en este caso para hacer el sonido? Siempre, Virgilio se ha rodeado de gente inteligente. Muy capaz. Sí, entonces dice tú, a ver, yo ando ocupado aquí con los trailers y tú mientras saquen el tono a esta canción, porque él tenía una visión para ver, conoce a los compositores y todo, como este, uno de Miguel Cárdenas que le dio canciones, Hernán Pony también, canciones como Lupe Esparza. Sí, Lupe Esparza nos dio la de... Si vieras cómo me duele que no tomaras en serio... De Lupe. Lupe Esparza. De Bronco. Ese loco soy yo, todo por tu amor, muy buenas canciones. Virgilio es el que decide. ¿Por qué usaba la palomita en el logotipo? Porque se liberó Virgilio de macho. ¿Eso significa la palomita? La Libertad. Ah, no sabía ese detalle. Y aparte parece una B, yo le hice, yo siempre he hecho diseño y yo le hacía los logotipos, el de cerca yo lo hice, el de Cervando Cano. ¿A usted hizo el logotipo de Cervando Cano? Sí, una nota musical, el banner y un cerro a la silla. Se lo dibujó. Sí, yo dibujaba siempre hasta portadas de discos y todo. ¿Cuál les digo dibujar que se acuerde? Yo de Lázaro Salazar. ¿De Lázaro Salazar? Ahí dice, y viene mi crédito, sí. Muy amigo de Globito. Sí, aparte conocido de toda la vida también nosotros, desde el tren y todo. Sí, también igual traía su grupo, así como tipo. Sí, el que grabó la de Esta será la última canción que canto para ti. Sí, lo voy a dividir. Un temazo. Sí, que todo el mundo canta y que todo el mundo cantamos. Ok, y de cuanto antes fue también en el ochenta. Ya brincó en la tapa. ¿Cómo se vestía Liberación? ¿Cómo se vestían? ¿Elegantes? No, había... Primero sí, con trajes. O sea, primero eran los setenta y ocho. ¿Se vestían como tipo...? Sí, con corbata. Como terrícolas, ángeles negros. Sí, que era la época, ¿verdad? Y ya empezábamos al rato, después de los ochenta, a los brillitos. Vámonos. O sea, que un saco azul brilloso que parecía de mago. Ok, es lo que ando aquí viendo las portadas. La del muñeco. Hace un mes que no bailes del muñeco. Y unas camisas rosas con corbatitas. Y comprábamos en Chicago ropa en el barrio de los negros, que era ropa exótica. Andaba de moda las sombreras y las corbatitas delgaditas y los pantalones en agualones. Y luego al rato, este, se vino la época de los... Lo comía y los mechudos. Sí, también. Con brillitos y cada quien... Y los pantalones parecíamos... Yo traía, inclusive, una camisa con los lanes, con los aboyonazos. Unas mallas y unas botas hasta las rodillas. Vámonos. Sí, y una... Un gasnea, digo, un adorno así, ¿verdad? De brillo. Era estilo Madonna.